5. Ejercicio número 5. Fíjese, simplificar. ¿Qué hacemos? ¿Qué propiedad? Voy a agarrar, fíjese. División de bases iguales. Mire, división de bases iguales. ¿Qué dice la propiedad? Anote la misma base. Dice, ahí está, la misma base. Estoy anotando. Y de este exponente, 7 menos 8, 1. 1 aquí. Pero como es 1, se sobreentiende. ¿Entendido? Se sobreentiende. 7, perdón, hace después. 7 menos 8, miren, 7 menos 8, signo del mayor, menos 1. 7 menos 8, menos 1. La x, la raíz, voy a aplicar una propiedad cuando es exponente. El índice par y el índice par se puede simplificar. Mitad de 2, porque es cuadrado, 1. Mitad de 6, 3. Y cuando el índice es 1, ya no hay. Solito queda sin raíz. Solamente x al cubo. ¿Ve? Porque es cuadrado. Mitad de 2, 1. Mitad de 6, 3. Cuando el índice es 1, ya no hay índice. Solo queda x al cubo. Seguimos. Fíjese, multiplicación de bases iguales. Multiplicación de bases iguales. Se anota la misma base y sumamos exponentes. Sumar es juntarlos. Signos diferentes, miren, voy a juntar. Sumar es juntarlos. Menos 1, más 3. Ahí está, he juntado, he sumado. Ahora, de acuerdo a los signos, vamos a reducir. x se queda. Signos diferentes es esta. Signo del mayor, positivo. 3 menos 1, 2. El resultado es x al cuadrado y no se puede hacer nada más. Se queda, ahí nomás.